Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa. Se cumple también 62 aniversarios de su muerte, de su cruel asesinato junto a su chofer en la ya postrimería de la tiranía de Trujillo. Y recuerden que justamente este evento fue parte del detonante. Ya la gente estaba cansada, pero cuando se vio cómo de manera cruel, salvaje, sin piedad, mataron a tres mujeres y a su chofer y luego se quiso fingir o se hizo todo el aparataje para dar a entender que se trató de un accidente de tránsito. Pues esto ya fue como la gota que derramó el vaso y que terminó de reunir la fortaleza y de fortificar los planes para acabar con la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo. Y es por esto que esta planta televisora de grupos de medios Telemicro se ha tomado la atribución y también toda la licencia para compartir con ustedes estos mensajes respecto a la importancia, señores, de hacer conciencia para que se elimine en toda la República Dominicana toda manifestación de violencia, toda manifestación también de machismo en contra de las mujeres. Miren, por ejemplo, hoy estoy vistiendo, me voy a alejar un poquito, chicos, si se puede, o no sé cómo hacen para que se pueda apreciar este hermoso polochet, este hermoso t-shirt que la producción y por supuesto con la anuencia y la iniciativa de los dueños de este canal encabezado por el señor Juan Ramón Gómez Díaz, que es el presidente de esta empresa de grupo de medios Telemicro, el señor Alberto Caminero como director general de prensa y aquí la producción encabezada por Anthony Montero. Pues todos estaremos hoy luciendo estos polochet como una forma de que se cree con ciencia, señores, no solamente con palabras. Aquí yo, los que han seguido parte de mi trayectoria, saben que si algo hago yo es hablar y lamentar también la cantidad de feminicidios que ocurren en la República Dominicana. Que lamento muchísimo que mujeres acudan a los destacamentos o a interponer una denuncia y que no reciban la asistencia debida. Que a veces también cuando se logra, entonces la justicia, cuando logra apresar a un agresor y tiene uno o dos meses preso por los tecnicismos legales, queda libre. Otra vez esa mujer anda con ese miedo y han sido ustedes testigos de cómo en las redes sociales ellas hablan y dicen que temen por sus vidas porque nuevamente reciben amenazas. Entonces, es una situación de angustia terrible de tú no saber en qué momento aparecerá tu verdugo y acabará con tu vida o acabará con la vida de tus hijos o de las personas que están en tu entorno tratando de salvaguardarte. Es por esto que este 25 de noviembre, donde se conmemora, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia Hacia la Mujer, me encantaría de verdad que nos quedemos con este mensaje. Los hombres sobre todo y las mujeres también para que si son víctimas aprendan a alejarse a tiempo y los hombres para que tratemos de cambiar este patrón de comportamiento que lastimosamente define al macho dominicano. Por supuesto que no todos, no estoy diciendo que son todos, pero es un patrón que nos caracteriza sobre todo como sociedad donde el macho no llora, donde el macho es el que manda, donde el macho es que tiene su mujer, donde la mujer tiene que atenderle, es el proveedor también. Tiene mucha responsabilidad, pero sobre todo no tiene la inteligencia emocional para afrontar, para asumir que una relación terminó, para asumir que ya una mujer simplemente no le quiere o que el amor se acabó. A veces no tiene que pasar absolutamente nada, no tiene que haber ni siquiera infidelidad, simplemente ya no quiero estar contigo, ya no siento lo mismo. Y tú como macho tienes el mismo derecho porque los hombres también lo sienten y simplemente si ya no quieren una mujer, la dejan y no importa que tenga tres o cuatro muchachos, se van y las dejan y no pasa nada. Ella tiene que seguir para adelante. Igualmente tiene que hacerlo usted. Entonces, nos encantaría que las generaciones que se están formando en las escuelas, en el bachiller, en las universidades y los que ya tienen sus creencias, pues que tratemos de dar el paso hacia una masculinidad positiva, hacia las nuevas masculinidades, que es como se les llama o se les llama esta nueva teoría, que busca que el hombre pueda tener cierta sensibilidad, que el hombre sepa aceptar cuando ya hay un no por respuesta, que el hombre sepa entender, que pueda interiorizar cuando una relación termina y que no tiene por qué haber ningún tipo de violencia, no tienes tú por qué ir a matarla si ella decide iniciar una nueva vida con otra persona. De verdad que esta empresa del grupo de medios Telemicro que preside el licenciado Juan Ramón Gómez Díaz está totalmente comprometida y la programación de este viernes 25 de noviembre estará dedicada a emitir estos mensajes para que se cree la conciencia nacional en hombres y en mujeres. Las mujeres que somos las que tenemos la gran responsabilidad, lastimosamente también, de criar a los varones, porque debiera ser una actividad hermosísima compartida entre los dos progenitores, pero sabemos que la realidad cultural de la República Dominicana le carga esa responsabilidad sobre todo a las mujeres. Entonces, hombres y mujeres, hagamos el esfuerzo para esas venideras generaciones que puedan de verdad ir cambiando esa mentalidad, ese imaginario mental de que las cosas son de una manera y que si no es así, no tengo la capacidad para afrontarla y tiene que ser como yo diga. No. Por ejemplo, aquí hemos recibido desde el Ministerio de la Mujer de la República Dominicana, ustedes saben que ahí está la señora Mayra Jiménez como Ministra de la Mujer. Hemos recibido algunos brochures que tienen que ver con la línea vida, habla aquí, por ejemplo, sobre la igualdad entre mujeres y hombres, afirmando que sí, que es posible la igualdad y sobre todo hablando sobre los beneficios, los trabajos que hace el Ministerio de la Mujer como asistencia legal, terapia psicológica, sensibilización y formación. Aquí está el teléfono 809-685-3755. Por aquí tengo otro brochure que habla o que presenta las oficinas del Ministerio de la Mujer a nivel internacional. Pudiera decirse que están diseminados o diseminadas estas oficinas en todo el territorio nacional. Siempre se tiene este objetivo de que la mujer busque ayuda y el hombre también puede buscar ayuda, sobre todo psicológica. Se entiende que no puede controlar los impulsos, que esos pensamientos los están agobiando, que yo la voy a matar. Que no te apure esa maldita, porque hay de todo que le dicen, de todo, toda clase de palabras obscenas en contra de esa persona que en algún momento fue el amor de tu vida. También, señores, tengamos la valentía de aceptar que necesitamos ayuda, tanto hombres como mujeres. Necesitamos ayuda. Ir al psicólogo, eso no es de locos, eso es de personas inteligentes que admiten que tienen un problema que no pueden controlar y que pudiera ocasionarle un problema más fuerte en lo adelante. Si tú no estás bien de la cabeza, y lo digo así porque si tienes unos pensamientos recurrentes negativos, tú no vas a rendir igual en el trabajo, no vas a rendir igual en tu casa, no vas a ser feliz. Entonces, la mente también se enferma. Así como se me puede enfermar un brazo, como puedo tener un dolor de barriga, como puedo tener problemas cardiorrespiratorios, pues así mismo la mente también tiene problemas y necesita ayuda. Y eso se logra a través de los psicólogos y a través de los psiquiatras. Dejemos ese estigma, dejemos de pensar que estoy... No, es de inteligentes. Usted buscar ayuda a tiempo porque después será peor. Así que también tenemos este texto de la señora Una Reguisa, por lo menos aquí dice Margarita Cordero, Patria Minerva y María Teresa Mirabal, la lucha sin tregua por la libertad y la democracia. Y aquí también ya finalmente el plan estratégico elaborado en noviembre del 2020 por una vida libre de violencia para las mujeres. También tenía... La voy a compartir brevemente para... Ya veo que son las 5 o 13 minutos. El tiempo... Este viernes como que va rapidísimo, volando, Dios mío. ¿Y qué es esto? Por ejemplo, las llamadas por casos de violencia de género aumentó en un 55% en la República Dominicana durante la pandemia. Ustedes recordarán que durante la pandemia las mujeres, las niñas, los niños, los hombres, los esposos se vieron obligados a estar en casa porque justamente ese era el lema quédate en casa para evitar la propagación del COVID-19. Y según la Organización de las Naciones Unidas, cada 11 minutos muere una mujer o una niña a manos de su pareja íntima o de algún miembro de su familia. Bueno, qué triste que sea así, señores. Cada 11 minutos, analízenlo y piénsenlo a nivel mundial. Entonces, a propósito de que este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la ONU ha informado que en la República Dominicana las llamadas por casos de violencia basada en género aumentaron un 55% durante la pandemia del COVID-19. Y es por esto que, como un organismo internacional, igualmente como las autoridades dominicanas, entienden que es hora de tomar medidas transformadoras para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, señores. Y yo estoy de acuerdo con esto. De acuerdo al Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, que es la CEPAL, República Dominicana fue en el año 2020 el segundo país de la región con la tasa más alta de feminicidios con 2.4 mujeres asesinadas por cada 100.000. Y la ONU reitera que la violencia contra las mujeres y las niñas es un gran desafío y es un tema pendiente en el país. Recordar que el gobierno del presidente Luis Abinader Corona ha hecho esfuerzos en el sentido de que ha incrementado el presupuesto para el Ministerio de la Mujer y que este ministerio también ha construido más casas de acogida. Recuerden que hasta esta administración gubernamental me parece que solo habían dos o tres casas de acogida y que estas infraestructuras no es simplemente una casa, sino que cuenta con un personal que asiste a las mujeres que son víctimas de violencia, que las reciben hasta con sus propios hijos, que les dan comida, asistencia psicológica y una atención integral para que ella pueda fortalecer.